Hoy nos lanzamos a hacer una pregunta muy complicada en el canal. ¿Es James Ward-Prowse el mejor lanzador de faltas de la historia de la Premier League y actualmente del mundo? Bueno Juan, los libres directos. Un arte que es muy concreto, en momentos muy específicos en el mundo del fútbol y por eso normalmente no los tratamos. Pero ha llegado un vídeo en el que teníamos que fijarnos en este registro haciendo un zoom en el mejor jugador de la Premier, al menos en la actualidad, en este arte. Se hacía inevitable porque llevaba la temporada pasada y esta incluida, ahora lo veremos reflejado en los datos, marcando muchos goles hasta el punto de que ya, aunque no te fijes en la estadística en concreto, te llama la atención como lo que es, una anomalía dentro de la Premier League porque está marcando muchos goles James Ward-Prowse desde el lanzamiento de falta que a mí, personalmente, antes de entrar en concreto a hablar de su figura, me parece que es una cuestión dentro del juego del fútbol que me parece que se optimiza poco. Porque es una de las pocas, las jugadas a balón parado y sobre todo las de libre directo, en las cuales influye menos el exterior. O sea, puedes entrenarla de manera aislada y luego reproducirla en un partido y sin embargo yo creo que hay más margen de mejora. Es interesante esto que dices porque Ralf Asenhutel, el entrenador de James Ward-Prowse, siempre ha hablado de los libres directos de Ward-Prowse como un arma, un arma principal de su equipo y que es verdad que no puedes entrenar con la precisión de un tiro libre en el baloncesto, pero sí que puedes perfeccionar hasta el punto de convertirlo en lo que hoy vamos a ver. Para los que viváis en Marte o los que seáis nuevos en el canal, los que no conozcáis especialmente esta figura, os vamos a primero hacer una introducción muy breve de quién es James Ward-Prowse. James Ward-Prowse es un centrocampista con muy buena visión de juego, con muy buen toque de balón, un diestro de 27 años que juega en el Southampton y es capitán del club. De hecho, lleva desde los 8 años en los Saints, desde que era muy niño y ahora mismo con 27 años va a cumplir ya dos décadas en el club de manera ininterrumpida y si luego se acaba retirando en el club, recientemente ha renovado, creo que se le puede considerar como el Mr. Southampton del siglo XXI, siempre teniendo en cuenta que el apodo de Mr. Southampton original fue de Ted Bates, que lo fue todo en el club, fue jugador, fue entrenador, fue presidente, fue de todo. ¿Por qué estamos haciendo este vídeo, Juan? Porque James Ward-Prowse, ahora sí, después del último partido contra los Wolves, está mirando a los ojos a la historia. Sí, básicamente se ha colocado como el principal segundo clasificado en la tabla de libres directos marcados en la Premier League. Ya está segundo con 12 goles en total de falta, empatado con Sola y con Henry y sobre todo por detrás de David Beckham, que es el que lidera esta clasificación con 18 tantos desde el libre directo. Así que James Ward-Prowse es realista, a decir, que puede alcanzar el récord de David Beckham, el cual ha sido considerado siempre como el mejor lanzador de faltas del fútbol inglés y desde luego uno de los mejores del mundo. Sí, es un récord además que durante mucho tiempo ha parecido inalcanzable, desde principios del siglo XXI, que es cuando ya se marchó David Beckham de la Premier League en dirección al Real Madrid, pero si es realista superar por fin este récord inalcanzable es porque estamos hablando de un James Ward-Prowse que tiene un ratio de conversión de los tiros libres, de los libres directos, es decir, las faltas que mete respecto al total de faltas que ejecuta de un 13,7%. Esto en un libre directo es realmente alto, por supuesto, este registro es el mejor de toda la Premier League, ese 13,7% de conversión y está entre los 10 mejores también en este dato de las 5 grandes ligas. Eso sí, de entre ese top 10 de las 5 grandes ligas, él es el que más goles ha marcado con un total de 12. Aquí hablamos de... Exacto, de cantidad es el mejor en cuanto a porcentaje, pues por ejemplo, Antoine Griezmann le puede superar, porque Antoine Griezmann ha marcado menos faltas pero también ha tirado muchas menos faltas, por poner un ejemplo que está en ese top 10. Hablamos de faltas a lo largo de su carrera, no solo esta temporada, sino a lo largo de su carrera, jugadores que todavía están en activo. Así que ya veis que Ward-Prowse es el mejor en la Premier, en la actualidad, entre los jugadores en activo y también en las 5 grandes ligas europeas es élite absoluta. Pero fijaos, recordemos el dato, 13,7% significa que un poco más de 1 de cada 10 faltas son gol con James Ward-Prowse, lo cual es algo absolutamente alucinante. Y ha llegado a estar en el 20% en algún momento de su carrera, que eso ya es, que 2 de cada 10 faltas entren, me parece una exageración. Además, en el caso de Ward-Prowse, a mí una cosa por la que reconozco que me apasiona verlo en este registro, Juan, es por la técnica de disparo que tiene. Porque es una especie de latigazo que él se ha inventado, en el que echa el cuerpo muy hacia adelante, que es, curiosamente, todo lo contrario a su gran rival por el título de mejor lanzador de tiros libres de la historia de la Premier, David Beckham. Sí, Beckham echaba el cuerpo hacia atrás, precisamente, lo cual además, en cierto modo, es una contraindicación a lo que se suele decir siempre, ¿no? Que cuanto más encima te metas del balón, corres menos el riesgo de que se vaya alto. Pero todo el mundo recuerda que los golpeos de Beckham eran mucho más con empeine interior, con mucha curva, de hecho, esa frase, que en español no tiene traducción literal, pero es bend it like Beckham, que era como darle curva al balón como lo hace Beckham. Entonces, desde luego, yo creo que el de Warpros es un disparo más modernizado, mucho más en la línea de los Juninho, Pernambucano, Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo y todo este tipo de jugadores que iban más a romperla, pero también con mucha precisión. Fíjate, por ejemplo, a Juninho, yo también le recuerdo algún gol con el Lyon contra el Real Madrid, que tengo la sensación de que cada año nos metía uno, pero que también era una posición que me recordaba un poco a la de Beckham. En cambio, por ejemplo, Cristiano Ronaldo sí que es un jugador que ya echa el cuerpo más hacia adelante para que el balón baje muy rápidamente. Y precisamente sobre esta técnica, qué mejor que escucharle a él mismo, porque en la entrevista que tuvimos hace unos meses con James Warpros, en colaboración con la FA Cup, le preguntamos por esa manera tan peculiar que tiene de ejecutar los libres directos y esto fue lo que nos dijo el futbolista inglés. Es difícil de saber, realmente. Creo que es una técnica que he encontrado naturalmente a mí, pero cuando empecé a empezar a tomar free kicks, yo estaba viendo a mucha gente de jugadores de todo el mundo a ver diferentes técnicas y yo me he encontrado en mi propio modo. Creo que la manera de que cuando me hagan la bola, cuando tengo que saltar y saltar a la otra parte de la walla, creo que es una gran parte de la razón por la que he sacado muchos free kicks es para poder bajar el balón a la otra parte. Ahí lo tienes. Es la clave que luego se ve en todos los libres directos de Warpros. Ese saltito que pega para que luego, como él mismo dice, baje el balón muy rápido, pero al mismo tiempo también baje con mucha violencia, porque el disparo de Warpros es realmente fuerte. Y una cosa que a mí me llama la atención viendo sus disparos es que es una mecánica súper interiorizada. Vuelvo a compararte con el tiro libre. Warpros, cuando le ves ejecutar un libre directo, todos tienen el mismo golpeo. No varía lo más mínimo porque lo tiene perfectamente trabajado. Es completamente metódico. Sí, de hecho es una cosa que, como decimos, se puede entrenar mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Leo Messi, que probablemente estará ahí en el debate de uno de los mejores lanzados de faltas de la historia, con un remate, además, muy diferente, y con una curva de mejora grandísima. Es decir, es una cosa que se puede entrenar y mejorar mucho. Por eso digo que no sé por qué no hay muchos más mejores lanzados de faltas. Porque, por ejemplo, Messi, al principio de su carrera, recuerdo que se le achacaba en la comparativa con Maradona que él no era tan buen lanzador de faltas como lo era Maradona y, sin embargo, a lo largo de su carrera fue mejorando mucho, probablemente porque se quedaría, después de todos los entrenos, a tirar unas cuantas faltas en el individual. Eso recuerdo que leí, creo que era en The Athletic, que Warbraus tampoco se quedaba tanto a practicar, una vez que ya tenía, por supuesto, la técnica muy bien depurada, porque incluso podía llegar al punto en el que podía ser malo para el desarrollo de una pierna respecto a la otra, en cuanto a lesiones y demás. Pero ya veis que es un jugador que es absolutamente metódico en ese sentido. Ahora nos hemos querido fijar, Juan, en esos 12 goles, en cómo se han repartido los 12 goles que ya ha marcado Warbraus en libre directo desde que juega en la Premier League. Y aquí hay varios datos interesantes. Lo estáis viendo en pantalla. En la 15-16 le marca al West Brom. También tiene el tío alguna manía con algún equipo en concreto. Le gusta repetir. En la 17-18 se tira una temporada sin marcar un gol de libre directo y le vuelve a marcar al West Brom. En la 18-19 contra Spurs y contra Manchester United. En la 19-20 dos veces al Watford. Uno en la primera vuelta y otro en la segunda. En la 20-21 un evento para mí impresionante. Doblete en el mismo partido. Dos faltas en el mismo partido contra el Aston Villa. Además también contra Manchester United y Newcastle. Y en la 21-22, en la vigente temporada, ya le ha marcado al Crystal Palace. Y el golazo contra los Wolves que supuso colocarse segundo por detrás de David Beckham. ¿Por qué hacemos esto, Juan? ¿Por qué ponemos esta división por temporadas? Porque aquí hay algo que nos está diciendo. Que cuanto más juega Ward-Prowse, más marca. Eso es evidente. Hemos visto que a lo largo de cinco temporadas, desde la 15-16 hasta la 19-20, había marcado un total de seis goles y ha marcado los mismos en una temporada y media. Lo cual nos lleva a preguntarnos qué ha pasado, qué ha cambiado. Y además de, evidentemente, haber podido mejorar como futbolista, sobre todo lo que ha cambiado en el Southampton es que James Ward-Prowse se ha convertido en el capitán y titular indiscutible del equipo hasta el punto de jugar todos los minutos siempre, Nacho. Sí, eso es. De hecho, tras la temporada 2020-2021, se convierte en el primer centrocampista de la historia de la Premier League que juega durante dos temporadas consecutivas todos los minutos disponibles. Repito, todos. Es decir... No es portero, ¿eh? Hemos dicho es centrocampista. Es una locura esto. En la temporada 19-20 y en la 20-21 jugó todos los minutos. Nunca se lesionó, nunca salió desde el banquillo y nunca fue sustituido. Como si fuera un portero, como Juan bien decía. Esto luego se ha traducido en que en la 19-20, como ya habéis visto, marca dos veces, en la 20-21 marca cuatro faltas, que es una auténtica locura, y ahora sigue jugando también unos niveles de minutos dignos de capitán y de jugador absolutamente insustituible. Antes de la temporada 2019-2020 nunca había llegado a los 2.000 minutos en una temporada de Premier League con el Southampton, porque era un jugador que entraba, salía, que no encontraba más su puesto en el equipo con Ralf Hasenhutl. Es indiscutible y esto también anima a pensar que si ya las cifras son increíbles, solo van a mejorar con este aumento de minutos que ya ha experimentado su carrera y que parece que se ha estabilizado absolutamente. Desde luego ha ganado muchos enteros en el Southampton, no solo es una cuestión posicional, porque, por ejemplo, ha jugado de media punta por banda de medio centro, al final ha encontrado su sitio en el equipo, un rol, el hecho de partir de titular, de ser el líder del equipo, el que todos quieren que coja el balón cuando haya una falta peligrosa. Antes probablemente esa sensación de tener tantos galones no la tenía y tiene un impacto directo hasta el punto de que nos imaginamos, y aquí nos ponemos ya en hipótesis, Nacho, a ritmo de dos goles por temporada, dos goles de falta, llegaría dentro de tres temporadas al récord de David Beckham, que ya sabéis está en 18 goles en total en la Premier League, lo cual le haría alcanzarlo con 30 años, un poquito más mayor de cuando lo fijó David Beckham en su época. Así que, ya decimos, el récord es alcanzable porque lo tiene ahí al alcance de la mano a tres temporadas en un ritmo más o menos normal para lo que está haciendo. Para World Browse es un ritmo conservador, dos faltas por temporada. Claro, si nos fijamos en el ritmo que marcó en la 20-21, llegaría en temporada y media porque aquí estamos hablando de marca cuatro en una temporada. En la presente estamos más o menos a mitad de temporada y ya lleva dos, así que puede mantener ese ritmo si en la siguiente vuelve a marcar cuatro, ojo, porque no le queda nada para alcanzar a David Beckham. Y precisamente en esta constante comparación con Beckham es ahora en lo que nos hemos querido meter. ¿Quién es el mejor lanzador de libres directos de la historia de la Premier League? Respecto a quién es el mejor actualmente en el mundo, para mí es James Ward-Prowse, pero, bueno, está abierto a debate. Ahora, en la historia de la Premier League aquí hay un enfrentamiento muy interesante entre Beckham y Ward-Prowse que probablemente hoy no lo podamos resolver, se tendrá que resolver en el futuro, pero sí queríamos ir mostrándoos cómo va esa pelea. A favor de David Beckham, argumentos a favor del exfutbolista del Manchester United. Vais a alucinar con esta cifra, marcó 18 faltas en apenas 265 partidos de Premier League. En el caso de Ward-Prowse, lleva 12 faltas marcadas en 288 partidos. Eso sí, Juan, no nos podemos fijar, no podemos coger los partidos al peso, sino que hay que fijarse en cifras como son las de titularidades y minutos disputados. Eso es, como veis en esta imagen que estamos también utilizando para apoyar los comentarios, vemos cómo a favor de Ward-Prowse habla el hecho de que Beckham había superado las 30 jornadas disputadas del Premier League como titular en 8 temporadas distintas, mientras que en otras se quedó en 28. Por la otra parte, casi 9 temporadas. Prácticamente 9 temporadas jugando 30 o más partidos de Premier League, lo cual significa que eres titular indiscutible en tu equipo. En cambio, en el otro lado tenemos a James Ward-Prowse, que solo ha jugado 30 o más jornadas como titular en una temporada en la Premier League, en la temporada 19-20 y la 20-21. Es decir, las dos últimas hasta entonces, hasta la temporada 2019-2020, no era titular indiscutible en su equipo, lo cual, lógicamente, ya decíamos antes, pues tiene, además, un impacto directo en el hecho de si entras desde el banquillo, casi con toda seguridad, no vas a estar lanzando faltas, no tienes tantos minutos, seguro que hay faltas que tienes que ver desde el banquillo, aún pudiendo saber que la puedes meter. No tienes los galones de un capitán, por supuesto, y además entras en un escenario de partido en los últimos 15 minutos y demás, en los que, bueno, no es lo mismo de jugar todo el partido, esto es innegable. Y además, hay que tener en cuenta, por supuesto, la diferencia de los equipos. James Ward-Prowse ha estado toda su vida inmerso en un Southampton, pues un tanto cambiante durante las primeras etapas, pues un equipo que hacía las cosas muy bien en el mercado de traspasos, que estaba un poquito más arriba, incluso peleando por Europa, ahora un Southampton con muchos problemas económicos, peleando un poco más por sobrevivir, mientras que, evidentemente, David Beckham, un United histórico que tenía mucho dominio en Inglaterra y el cual, desde luego, pues tenía un poco más de presencia ofensiva, más capacidad para recibir faltas a favor cerca del área rival, más facilidades. Aquí es donde nos hemos fijado, por tanto, para ser justos en el total de minutos disputados en Premier League. Y aquí, uno sale beneficiado por un lado y otro por otro. Y es que, quitando por un lado esos partidos como titulares, ese partido totales disputados, según Transfermarkt, Beckham disputó en su etapa en la Premier League 21.547 minutos. En el caso de James Ward-Prowse, lleva 19.163. Esto, si lo dividimos por 90, nos salen unos 26 partidos completos de diferencia, más o menos. Y como Ward-Prowse juega partidos completos, nos sale bien, además, ese cálculo. Claro, te faltan... Es verdad que Beckham ha tenido más tiempo para marcar esos goles, pero, por otro lado, tienes que marcar para igualar ese ratio de Beckham seis faltas en 26 partidos, lo cual sería histórico incluso para Ward-Prowse. Sí, no creemos que vaya a llegar a tiempo, pero, bueno, todo nos indica, por lo tanto, que Beckham va a mantener ese récord, tanto de haber marcado los 18 goles en menor cantidad de partidos y también en menor cantidad de minutos, lo cual quiere decir, pues que, ya decíamos, influido porque era un exceso lanzador, porque estaba más sentado en el equipo desde el principio, porque lo hacía en un equipo más dominante en la liga, así que, aquí Nacho, tenemos de nuevo argumentos un poco de las dos partes. Aquí, para valorar a Beckham, tiene toda la pinta de que, por muy bueno que sea Ward-Prowse, Beckham va a ser el que llegó a 18 más rápido. Ahora, Beckham, esta estadística, lo que le hace daño es que se va con 28 años de la Premier League, al Real Madrid. En cambio, Ward-Prowse es un jugador que me extrañaría mucho ver salir de la Premier, y excepto que haya algún descenso por parte del Southampton, que tampoco tiene pinta, debería vivir el resto de su carrera en la Premier League. No solo tiene tiempo de sobra, sus 27 años, para superar el récord, sino que, además, si sigue con esta línea ascendente en cuanto a su acierto con los libres directos, también le podrá recortar a Beckham ese ratio, digamos, de goles por minuto. El problema con David Beckham es que no podemos hacer la comparativa con James Ward-Prowse en el ratio de conversión de tiros, es decir, como ya os hemos dicho antes, los tiros que marca respecto a los tiros totales que intentas en faltas, porque David Beckham jugó en los 90, principalmente en el Manchester United, y en los 90 no se recogía ese tipo de información sobre los tiros totales de falta de Beckham. Entonces, nunca podremos hacer esa comparación, si podemos hacerla en los minutos, yo creo personalmente que Ward-Prowse es capaz de llegar a los 18, eso creo que no hay ninguna duda, llegará a los 18 con un peor ratio de goles de falta por minuto, perdón, de minutos por gol de falta, pero en cambio, sí que mientras avance después su carrera pueda plantarse con 36 años también con el registro de mejor ratio de minutos por gol de falta. Y sobre todo, ir ampliando un récord que ya se atojará muy difícil de alcanzar, es decir, si llega pronto a esos 18 y sigue aumentando la diferencia para el próximo que quiera ser el mejor lanzador de faltas va a estar muy complicado. En resumen, al final, todo parece indicar que Beckham, debido a su mayor asentamiento y a participar en un equipo más dominante desde el primer momento de su carrera, fue más precoz, mientras que James Ward-Prowse a la larga parece que le puede superar y no igualará sus récords en cuanto a rapidez, pero sí en cuanto a cantidad y en cuanto a asentarse como el mejor lanzador de faltas numéricamente de la Premier League. Un lanzador de faltas Nacho que además ha ido cambiando su registro con el tiempo porque hemos visto que en esas primeras temporadas era un lanzador más bien de cercanías y ahora poco a poco está ampliando la distancia desde la que marca faltas. Claro, es que esto nos sirve para mirar al futuro respecto a esta predicción que hacíamos de si puede superar a David Beckham. Para superarlo todavía son muchas faltas necesita ampliar su rango y es exactamente la tendencia que ha detectado que me parecía muy interesante Tom Leach en Hampshire Live y que nosotros también hemos comprobado yendo a las estadísticas de Understat. Muy buena página por cierto pero un montón de estadísticas al respecto. Si os fijáis mirad este primer gráfico que os ponemos en pantalla. Estos son los goles de falta que marcó WorldProwse antes de la temporada 2020-2021. Seis, la mitad de los goles totales que lleva en la actualidad en toda su carrera. Fijaos en esas posiciones y en la línea roja que hemos trazado. Todas las faltas van de esa línea roja hacia adelante en dirección a la portería. Y ahora mirad las faltas que marca James WorldProwse desde la temporada 2020-2021. Otras seis, la otra mitad de sus 12 faltas pero tres faltas son más allá de esa misma línea roja donde antes no había nunca marcado una falta más atrás y ahora marca de esas seis, tres superando la distancia que marca esa línea roja. Es decir que hay una evidencia de que James WorldProwse ha aumentado su rango de acción a la hora de hacer daño en los niveles directos. De hecho, es el recuerdo más reciente que tenemos porque la última falta que marca precisamente es una de larga distancia. La más lejana de todas. La más lejana habla en su favor y la posibilidad de que pueda superar a Beckham en un futuro próximo debido a que él también va mejorando en estos lanzamientos de faltas pues cada vez lanzando desde más y más lejos. Además, una cosa que me llama la atención de estas gráficas y que confirma un poco ese lugar común no corroborado con datos de el lado para perfil diestro y lado para perfil zurdo. Si os fijáis, James WorldProwse si cortamos el mapa el campo por la mitad claramente solo marca las que están un poco ladeadas hacia la izquierda que siempre se ha dicho que favorecen más al lanzador diestro. Sí, es verdad que depende un poco de claro, también dices si es un zurdo puede hacer la comba hacia afuera para luego entrar pero está claro que a Werthaus lo que le gusta es eso, es ese efecto para superar a la barrera que después baje muy rápido y que se aleje el balón del portero. ¿Hay alguna falta que es la excepción en cuanto a que busca el palo protegido por el portero para sorprenderlo recuerdo una el West Brom una de las primeras que marca que es así es un registro que ya no le vemos tanto y luego por supuesto creo que la que es muy relevante también es la última contra los Wolves porque es un registro que no conocíamos de Werthaus de hecho si veis el golpeo es muy diferente a todos los demás a ese saltito porque está tan lejos que le tiene que pegar mucho más con el empeine una manera quizá como mucho más frontal para darle esa potencia que requiere el balón y le da igual y todavía sigue marcando ese tipo de disparos así que nada muchachos este es un vídeo que quizá no tiene una conclusión clara pero que sí que marca una tendencia de cara a pensar si James Werthaus es el mejor lanzador de faltas de la historia de la Premier League creo Juan que no se puede ahora mismo afirmar que es mejor que Beckham pero también creo que no se puede afirmar que Beckham sea mejor que Werthaus y en cambio yo creo que sí que Werthaus cuando se retire va a tener este título para la Premier League desde luego parece que está muy bien encaminado que cada vez está más asentado y que sigue mejorando como lanzador así que todo parece indicar que será en números totales el máximo goleador de lanzamientos de falta en el fútbol inglés además también tenemos curiosidad por saber cuál es vuestra opinión opinad vosotros al respecto sobre si pensáis que Werthaus es mejor que Beckham o incluso nombrad algunos lanzadores de faltas que no hayamos mencionado en este vídeo pero que recordéis con especial cariño porque hay otra cosa por cierto que no hemos llegado a comentar y que yo creo que influye a favor de James Ward-Prowse y un poquito menos de David Beckham que es la normativa del spray en el suelo y el hecho de que las barreras no se muevan tanto ha beneficiado mucho a los lanzadores y creo que eso es buenísimo para el fútbol es verdad que ahí hay que reconocerla a Beckham que se ha debido comer alguna que otra barrera a 3 metros del balón que nadie regulaba lo más mínimo así que aquí en comentarios también decidnos ¿cuándo creéis que va a superar James Ward-Prowse a David Beckham? si es que creéis que lo va a superar pues aquí os esperamos en comentarios si os ha gustado el vídeo tenéis el botón de unirse para convertiros en miembros de la línea inglesa y apoyar a este canal nos vemos en el próximo vídeo suerte al bueno de Prowse chao